Uno, 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 vamos a ponerse esta cosa. Ok, riders, entonces, el otro día estaba en Real de 14 y me vino la pregunta ¿Qué es más rápido, una bicicleta de trail o una bicicleta de cross country? Para esto utilizamos un trail que está en Real de 14, que si tienen la oportunidad de ir, realmente se los recomiendo porque es uno de los trails más bonitos y más divertidos que he hecho en mi vida. Y, bueno, para esto utilizamos una bicicleta, bueno, dos bicicletas, mi bicicleta, la que ustedes ya conocen, una Scott Spark RC, una bicicleta bastante buena, pero bueno, solo tiene 100 milímetros de recorrido, adelante y atrás no tiene dropper post, es una bicicleta muy rápida, pesa 10.5 kilos con todo y pedales y, bueno, es una bicicleta bastante, bastante rápida, tiene el sistema Twin Lock, que esto realmente hace que la bicicleta sea muy, muy rápida cuando la bloqueamos, la podemos mantener en modo medio abierto, que esto nos da muchísima atracción al momento de subir y en desbloqueado, que esto nos ayuda obviamente al momento de bajar. Y la segunda bicicleta que utilizamos fue una Scott Genius Tune, que es el tope de gama de la bicicleta de trail de Scott, que es una bicicleta verdaderamente impresionante. No es una bicicleta de enduro, no es tan agresiva, pero tiene todas las características necesarias para poder volar en una competencia de enduro o algo como más trail, ¿no? Entonces, fuimos a comprar estas dos bicicletas. La Scott Tune o alguna de las características de esta bicicleta es que tiene 150 milímetros de viaje adelante y atrás, tiene dropper post, grupo XO, bastante ligera, no tengo el dato exacto del peso de esta bicicleta, pero debe rondar aproximadamente entre los 13 kilos con llantas 2.6 Butcher y la diferencia es que esta bicicleta tenía Cush Core, que esto realmente lo hace mucho más lenta al momento de subir porque tenemos toda esa masa rotacional extra en nuestras llantas y, bueno, eso al momento de querer acelerar no es muy bueno, ¿no? Entonces, utilizamos un trail que se llama Padre Flores. Este mide 1.3 kilómetros, tiene 113 metros de elevación y tiene un porcentaje de 10.7% de gradiente, que es bastante empinado. Bueno, la primera parte no es muy empinada, pero la parte del medio promedía entre 20 y 30%, tanto de subida como de bajada. Entonces, la dinámica era muy sencilla, era subir primero con la Scott Tunnel para la Genius Tunnel, para darle la ventaja de la primera subida, que estamos más frescos. Entonces, lo que hicimos fue subir con esta bicicleta lo más rápido posible, tomamos un descanso de dos minutos y bajamos lo más rápido posible. Estos dos tiempos fueron cronometrados y después repetimos exactamente lo mismo, tomamos un descanso de 15 minutos y repetimos exactamente el mismo esfuerzo en la Scott Spark. Obviamente, los resultados son bastante interesantes, no eran lo que yo esperaba. Entonces, vamos a ver el video, vamos a ponerlos de lado a lado, vamos a dejar el video de la subida, lo vamos a cortar un poco, porque son 7 minutos y el de la bajada lo vamos a tratar de dejar completo para que vean las diferencias de velocidad de cada bicicleta. Entonces, bueno, vamos a ver este video, vamos a ver las bicicletas, vamos a ver cuál es más rápida y espero que esto les ayude a tomar una decisión en el momento de comprar una bicicleta. Vamos a ver esto y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces, aquí ya tenemos los videos sincronizados. Aquí empezamos. Y bueno, el inicio es bastante plano, la primera parte tiene una pendiente bastante baja. Vamos a empezar ahorita con lo que es la bajada. Y aquí viene una parte muy plana, bastante pedaleable, donde el Twinlock es muy útil. Ahí me frené un poquito en la Spark porque venía tomas de subida, pero lo interesante es que en este plano logré recortar muchísimo tiempo. Y aquí voy aproximadamente solo un segundo atrás en Spark, que es la bicicleta de arriba. Es una parte, como les digo, no es nada técnica, solo bastante pedaleable, pero aquí ya empezamos una parte bastante fea. Después de esto siguen unas curvas y viene la parte de las rampas. Aquí claramente la Genius es muy superior. De hecho, la segunda rampa no tiene recibidor, esta rampa. Con la Genius sí la hice, con la Spark no, porque los 100 milímetros no los absorben de manera adecuada. Forzas mucho la bicicleta. Entonces, aquí viene la parte del peralte, que está un poco suelto. Y esta parte es muy rápida. Está algo, está muy limpia ahorita, pero es de mucha concentración porque es de soltarle todo. Entonces, aquí vemos la Spark, la Genius, perdón. Aproximadamente 5 segundos más rápida viene la laja. Quiere realmente soltarle. Y viene una zona, una rampa. Esta se puede hacer con las dos bicicletas. Y aquí me equivoqué, es por la parte izquierda, pero coincidió que en las dos me equivoqué en la línea. Entonces, realmente no hubo ninguna ventaja en cuanto a elección de Lean. Entonces, aquí vamos a llegar en la Genius, a la parte donde baja el agua, el manantial, cuando llueve. Y esta parte es muy pedaleable. Entonces, sigue siendo técnica, pero aquí es donde puedes ganar un poco de tiempo en la Spark, teniéndola semi-bloqueada. O bueno, aprovechando la plataforma más rápido, ¿no? Ahí tenemos un brinquito, peralte. Y aquí es puro pedalear. Entonces, aquí es donde la Genius va un poco más adelantada, pero realmente la Spark logra alcanzarla con la habilidad que tiene de acelerar y no tener Cushcore. Entonces, bueno, aquí vemos las ventajas de las bicicletas. Y cabe destacar que aquí terminamos en las flores de la cruz que están. Y terminamos en la Spark, 4 segundos atrás. Y cabe destacar que fui 4 segundos más lento en una bicicleta de Cross Country, pero en mi intento del día anterior, solo fui un segundo más lento en la Spark, comparado con una bicicleta de Enduro. Pero tenemos que ratificar que estoy mucho más acostumbrado al Spark, que estoy muy acostumbrado a la posición de esta bicicleta. Pero es muy sorprendente que una bicicleta de 100 milímetros en un trail que a lo mejor no es tan agresivo, pero sí tiene sus partes interesantes, sea casi igual de rápida. Y bueno, es un trail balanceado porque tienes que pedalear, tienes que hacer algunas rampas, partes muy rápidas empinadas, donde realmente se va a notar el control de la bicicleta, el control de los frenos y todo esto, ¿no? Entonces, una tiene pistones sencillos, una tiene doble pistón. Entonces, muy, muy interesante que, bueno, que los tiempos fueran tan cercanos. Ahora vamos a ver la subida y vamos a ver qué sucede. Ok, aquí empieza la subida en la cruz con unas flores que estaban a la derecha. La primera parte es bastante, bueno, tiende a subir un poco, tiene algunos vados, está un poco resbaloso y vamos a adelantar al próximo punto. Este maguey, vemos que la Genius va aproximadamente un segundo abajo. Esta parte sigue siendo la parte, digamos, plana de la subida. No es muy técnica, pero sí tienes que cambiar un poco tu ritmo. Y depasando este vado, aquí es donde va a empezar la parte más empinada, donde la gradiente va a variar desde 15 hasta 40% en esta laja de piedra que es verdaderamente empinada. Se pudo subir en las dos bicicletas sin ningún problema. Y después de eso tenemos un ligero descanso. Aquí es muy importante tomar aire porque viene la parte más difícil, la más empinada. Y tiene mucha piedra suelta, lo cual te hace pensar mucho en la tracción de tu bicicleta. Y aquí vamos a saltar al peralte. En este peralte es muy importante tomar una buena línea. Aquí me equivoco en la Spark. Me toma unos segundos recuperar, cosa que no pasó en la Genius. En la Genius sí pude pasar esta parte sin problemas. Pero luego, luego, después en la próxima curva me equivoqué en la Genius. Donde perdí un poquitito más de tiempo que con la Spark en la equivocación pasada. Y de aquí parte con mucha piedra, un pequeño descanso. Y vamos a pasar a los Switchbacks, donde igual tienes que ir muy concentrado. Tienes que tener algo de fuerza todavía disponible. Porque para salir de este Switchback, en especial, tienes que pedalear full. No hay de otra manera en la que puedas pasar este Switchback. Y vamos a adelantar un poco. Aquí ya venimos como al Rock Garden, que ya es casi la parte de arriba. Ya viene lo más fácil. Y aquí vemos la Genius, ya viene un poco retrasada en comparación a la Spark. Y bueno, esta ya es la parte plana antes de terminar. Aquí es bloquear la bicicleta, usar el Tune Lock. Y aquí es donde la diferencia del Spark es mucho más notable. Acelerar sobre la bicicleta es mucho más fácil. La otra bicicleta con el Cush Corp se tarda en acelerar. Aquí ya vemos la ruina donde vamos a terminar. Y la Spark en la Genius, pero no se ve mucho más lejos. Entonces, estamos a punto de terminar la Spark. Tiempo total de 7 minutos. Este fue el segundo esfuerzo. Está un poco más desgastado que con la Genius. Y bueno, vamos a terminar a que la Genius termine. Y la Genius termine un tiempo total de 7.32. 32 segundos más lento que la Spark era de esperarse. Pero bueno, en un esfuerzo de 7 minutos no es tanta la diferencia para los 3 kilos extra que tiene la Genius, ¿no? 1, 1, 1. Ok, bueno. Entonces, en conclusión, la Scott Spark es un tiempo total ya subida y bajada sumados de 9.35. Y la Scott Genius un tiempo de 10.3 segundos, lo que nos da una diferencia de 28 segundos para estas bicicletas. Entonces, bueno, aquí ya es la decisión de cada quien si quieres una bicicleta con más suspensión, más cómoda o si quieres una bicicleta más racing. Pero bueno, nos dimos cuenta que no es tanta la diferencia entre estas bicicletas a pesar de, bueno, traer unas llantas mucho más anchas en cross country. Y al final, en conclusión, creo que podemos ver que a lo mejor en nuestra bicicleta de cross country podemos utilizar dropper post, podemos poner llantas más anchas sin tener el miedo de que nos va a afectar en nuestros tiempos finales, ¿no? Entonces, espero que les guste este video y, bueno, nos vemos pronto en nuestro próximo video de ¿qué es más rápido? ¿Un rin de carbón alto o un rin de carbón ligero y bajito? Y bueno, va a ser un video también muy interesante y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!